Siguiendo las olas Y a mis besos de azúcar y sal Y sigo tus pasos y vuelvo hacia atrás Y quiero encontrarte y vuelvo a escapar Me sigues, te sigo y te vuelvo a dejar Me dejas y el agua me vuelve a calmar Agüita fría, calma mi herida Dulce y salada, agüita fría Agüita, agüita, agüita fría Me moja y calma mis heridas Da sal y azúcar a mi vida Agüita fría Me baño en tus aguas de río y de sal Sumerjo mis penas de amor y cristal Me lleno de vida, de gotas de agüita De lágrimas frías que llegan al mar Te busco en la arena, te vuelvo a olvidar Te quiero y te odio y me dejo llevar Por agua y espuma que envuelve mi vida Me calma y me viste y me vuelve a mojar Agüita fría, calma mi herida Dulce y salada, agüita fría Agüita fría, calma mi herida Dulce y salada, agüita fría Agüita, agüita, agüita fría Me moja y calma mis heridas Da sal y azúcar a mi vida Agüita fría Agüita, agüita, agüita fría Me moja y calma mis heridas Da sal y azúcar a mi vida Agüita fría Agüita, agüita, agüita fría Uh, 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 ah Uh, 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 ah Uh, 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 ah Agüita fría Agüita fría, calma mi herida Dulce y salada, agüita fría Agüita, agüita fría Gracias.